Estoy con el viajero. Estuvo ayer nomás por Ñembucú. Hola, Valiente. ¿Cómo andás? Muy bien. Bienvenido. Un nuevo capítulo muy lindo. Contento porque recibimos varias llamadas de gente que, inclusive chaqueños, que no habían conocido la especie del cisne, Coscoroa. Nos tocó la oportunidad justamente con Eugenio de estos días de producción de campo en la zona de las lagunas saladas. Y nos encontramos con esta especie del cisne, Coscoroa, que es una ave muy poco conocida. Siempre decimos que conocer las especies nos ayuda a saber valorar y comprender la conservación. Estos son los flamencos que había una concentración poco usual porque suelen haber bandadas en los salares, pero en estos últimos años realmente tenemos una concentración importante y están anidando en Paraguay. que el próximo año nos vamos a dedicar a eso, mostrar los lugares al aislamiento, hacer un compendio. Carlos, ¿dónde es esto? Esto es en Chaco Lodge, es una de las reservas naturales privadas. Ahí vemos la llegada de los primeros cisnes que empezamos a organizarnos para ir al dormidero, porque realmente dormían lejísimos. Entonces con Eugenio no... ¿Y cómo sabes dónde es su dormidero? Y por la dirección, nos ayudó también el dron. Le seguimos con el dron. Ah, mira cómo ahora la tecnología les reayuda. Con la gente del Turing, el Makov, le digo, poné a volar tu dron detrás de los bandas. Y le seguimos y sabíamos la orientación porque no pudimos llegar exactamente. Al día siguiente nos vamos con Eugenio y se nos dio realmente. El primer día tuvimos un contratiempo, el factor climático. Ya lo que es... Estos son los flamencos. Más o menos cerca pernotaban los cisnes, que también, poco usual que exista esta cantidad en el Chaco. Ellos migran más o menos los alares del altiplano, en la zona sur de la Argentina. Tienen una migración dentro del continente. Y bueno, la primera tarde tuvimos un contratiempo con Eugenio. Se me levantó una tormenta y Eugenio quedó rezagado y bueno... Pobre Cachito. Salvamos los equipos, ahí viene Cachito ya. ¡Mi vida, Cachito, no le hagan eso nunca más! Esto es para mostrar realmente lo que nos suele pasar porque... Pobre Cachito. Por suerte tiene la nariz grande. Al día siguiente, cansado, le digo, olvídate lo que pasó ayer, vamos Cachito. Tengo que filmarla en los cines, otra vez, hay que decir la fuerza y voluntad de Eugenio. ¿Verdad que sí? Sin ese temperamento que él tiene siempre para trabajar, poco podemos hacer realmente en el natural porque tenemos noches desveladas. Claro, y depende mucho del tiempo también. Y tenemos que traer las imágenes, porque si no traemos las imágenes estamos muertos, ¿qué vamos a mostrar? No, nosotros no te vamos a perdonar que no haya un viernes en este al natural, la gente lo espera. Cachito tiene una guerra impresionante, la verdad. Muy buen compañero, realmente formamos un equipo de trabajo ya de hace tres años que vienen coordinados. Esta es una mamá cisne con sus crías. ¡Mira cómo se han en fila, en serio! Que es la prueba que ellos anidan acá. Ahora el próximo año vamos a mostrar los lugares de anidamiento. Y empiezan a llegar ahí los cisnes en el hormiguero, las ánaves, que son los patos, la familia de los patos. Siempre tienen un lugar donde se alimenta y un lugar donde pernocten. Son lugares distintos. Son lugares distintos. Entonces ellos nunca se alimentan y no lo ven en ese mismo lugar, duermen. No se come donde se duerme. Hace exactamente siempre una pequeña migración en función a donde se alimentan y a donde pernocten. Bueno, ahí llegamos realmente siete kilómetros más o menos nos tomó caminar con Eugenio. Y imágenes increíbles, inéditas. Estas imágenes son imágenes didácticas porque la misma gente de Huirá, Paraguay me estaba comentando, me estaba haciendo preguntas de dónde los encontramos, qué vimos, cómo se llega. Y es uno de los trabajos que estamos haciendo también un poquito de la parte científica. Estamos acompañados siempre de un biólogo importante en cada día que va un biólogo, que certifica lo que hacemos y que va anotando y puntuando todo lo que estamos haciendo que es importante. Tenemos proyectos interesantes con el SNT en la parte didáctica de lo que es la fauna y flora. No, es que recontraprendemos con ustedes, de verdad. Qué lindas tomas. O sea, es que uno de los que yo no sabía que tenemos flamenco en nuestro país. Bueno, y son muy... Te lo juro, vamos a decir flamenco, tema, y qué es lo más cercano que me viene. Bueno, flamencos y cisnes muy endémicos de las lagunas saladas. Se tiene que dar una altura del agua donde ellos pueden alimentarse las artemias, que son pequeños crustáceos. Y me bailan flamencos acá estos brutos. Explícale que no estoy hablando de ese flamenco valiente, por favor, te pido. Explícale que otro flamenco... Otro tipo de flamenco, el cisne preparando para el carreteo. Y bueno, yo gustó mucho este capítulo, la gente que son amantes de las aves, porque muy poca gente conoce. Nos llamaron gente importante, conoce Chaco. Y nos dicen dónde. Dónde encontraron esto, ahí en el Chaco, no puede ser. Y bueno, sí puede ser, y son lugares, son muy endémicos de ese lugar, es por eso que la gente no los conoce. ¿Qué hará para este viernes? Y la continuación del tercer capítulo que vamos a mostrar todos los mamíferos que logramos filmar. Tanto con las cámaras de Eugenio, otras cámaras y las cámaras trampa, que ya tenemos una cantidad importante distribuida en todo el Chaco. Cámaras de Eugenio, otras cámaras, cámara trampa y ahora le sumaste tu dron. Estás creciendo valiente. Estamos intentando hacer bien las cosas. Está muy bueno. Así que bueno, felicitaciones. Y esperamos el viernes otro capítulo de SNT al natural, por supuesto. Gracias, Carlos. Gracias, Yolanda. Gracias. Gracias.